¡Buenas noches! Por fin nos vamos de Penang y nos vamos a... Entonces, bueno, sale el autobús a las 11 menos cuarto de la noche, no, perdón, a las 11 y cuarto de la noche, y nos vamos hasta la otra costa de Malasia. Estamos en la costa oeste y nos vamos a la de costa este. También dicen que es la costa que es más bonita en cuanto a hacer snorkel, a islas, a playas, a ver si es verdad. Penang no es feo. Penang da pena. Penang da pena, dice. Si venís expresamente, yo no vendría. Si pasáis por aquí, podéis pasaros dos días. Es posible pasar por aquí, si venís expresamente, es una isla. Bueno, pero podéis pasar yendo para Tailandia, por ejemplo, si estáis en Kuala Lumpur, pasáis cerquita, porque esta isla está al lado de la península. Entonces no cuesta nada acercarse. No vengáis. Pasamos dos días, la isla no es fea, lo que pasa es que creo que está sobrevalorada. Hay comunidades chinas, hay comunidades indias, puedes encontrar el barrio chino, barrio indio, muchas mezquitas, mucho, no sé. Aquí no tiene nada especial. Luego también es famoso por, es una de las ciudades del mundo que mejor comida puedes comer así de calle. Y desde un punto de vista vegetariano, la verdad es que no vale nada la pena comer aquí. O sea, es de los sitios, me atrevería a decir casi, que peor hemos comido. Hemos encontrado un sitio donde comer, pero no os recomiendo si también venís buscando probar comida buena. Desde un punto de vista vegetariano, como estoy diciendo. Así que si venís, es tardos días. Si no queréis venir, no os perdéis nada. Humilde opinión. ¿Qué has comprado? Eh, somos dos. Somos. ¡Buen día! Hemos llegado una hora y cuarto antes de la hora que teníamos que haber llegado. A las seis y media estábamos allí. Y me dijo ayer a la de noche era como... ¿Cómo puede ser? Ha corrido muchísimo el autobús. Ahora vamos a aprovechar y vamos a ir al mercado. Que como os dije, allí no hay comida. Y según si queremos dormir en una tienda o algo, que tenemos varias opciones una vez que lleguemos allí, pues hay cocina, como os dije. Entonces vamos a ver si encontramos comida para comer. ¡Gracias! 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 Y a ver, no hay, como dije, bancos, es verdad. No hay mercadillos, es verdad. Hemos comprado algo y ya lo he visto. Se acaban de decir que no hay electricidad. Solo hay a partir de las 7 de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche. Pero bueno, está bien. Vamos a pagar 15 cada uno para la tienda. Según el año es un poquito caro, pero bueno. La tienda solo va a estar dos días, luego está reservada para un grupo. Así que después de estas dos noches de aquí iremos a otro sitio, no sé, aún no. Dentro puedes alquilar con las mantas aparte, porque el suelo es muy duro. Pero bueno, creo que en principio no las vamos a perder. ¿Habéis visto el color más bonito que se me ve? Es que se está poniendo el sol. Hemos llegado súper cansados. Está durmiendo yo, luego está durmiendo el Dani. Y he hecho snorkel. O sea, he buceado un poquito, nada, a 20 metros de donde está la arena. Y es una pasada. O sea, he visto némonas, peces payaso, corales, peces enormes de mil colores. Y justo aquí, o sea, nada, 10-20 metros de la arena. Y... Bueno, os lo voy a enseñar. Miren qué bonito se ve. Y qué os iba a decir ahora cuando... Bueno, ahora, cuando me llegué hasta mañana, nos ha dicho el chico de donde vamos a dormir, del camping. Nos dice, si vais a este lado que estáis viendo de las rocas, dice, vais a ver tiburones. Y si vais al otro lado, pues tortugas. Esas son las noticias del día. Mañana os enseño la playa porque es muy bonita. Y el snorkel no lo podéis ver, pero si veo tortugas o tiburones, os lo voy a decir. ¡Oh, qué bonito se ve ahora! Mira, ¿veis que cerca está de la arena, lo que os contaba ayer? Pues ahí donde está más oscurita el agua, ya empiezas a ver mogollón de corales, monas, peces payaso... Aquí mismo, es una pasada. ¿La veis? ¡Qué miedo! Mira el pollito como sale del agua. ¿Se ha cansado? ¿Qué has hecho de comer? ¿Lo has probado? ¿Lo has probado? ¿Lo has probado? ¿Lo has probado? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete!